Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja, salta rápidamente la Saina, la llego a Turfkiri a tomar la primera colocación, ataca por fuera a Torres Gers, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse por dentro a Indian Jazz, en el cuarto trata de movilizarse la llego a Val Ran junto a ella, trata de mejorar por la parte externa la número 5, Claire Wynn, luego trata de movilizarse la número 4, la llego a Bag on the Street, dejando el 5 en la última colocación, Turfkiri está adelante, presiona a Torres Gers, para el segundo en 21-3, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Val Ran, al cuarto se viene movilizando por fuera la llego a Bag on the Street, junto a ella aparece la número 7, Torres Gers, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, Turfkiri en punta, trata de escaparse, saca ventaja de tres cuerpos, en el segundo aparece Torres Gers, en el tercero atropella por dentro la llego a Val Ran, dominando Turfkiri con Pedro Terrero, presiona el 7 por la parte externa, Turfkiri adelante el 7, Torres Gers, inmensa la va a pasar de viaje, ganó el 7, Torres Gers, segundo Turfkiri, tercero para Bound the Street, cuarto para Lady Pacific.